Hola Franco Hola Gibbons Si te acuerdas de lo que habíamos conversado Y lo tienes Pues lo tengo Espectacular Un bombón Ok Nos vemos en el sitio acordado Bye From Puerto Rico Me gusta tu figura Solo déjate llevar por nosotros ¿Sabes qué? Usted es dulzura Iván We're back Báilame Con tu mirada más sedúceme Aquí en la vida Ven entrégate Dame tu mano Y atrévete Por eso báilame Con tu mirada más sedúceme Aquí en la vida Ven entrégate Dame tu mano Y atrévete Así es como soy Yo voy a llevar a caballito A cantito Por eso nena Venga acá Báilame Bóndame Bien de pacífico En el estado lo mando Yo Pero aseguro Yo soy fino Pura santa En la pista Yo no Soy a caballet Venga el mismo cajón De 17 Me ha visto de corazón Y vacinete Porro más rápido Que un cohete Quiero que sella mi jinete Hago más que una mi gente Con tu mirada más sedúceme Con tu mirada más sedúceme Con tu mirada más sedúceme ¡Venga el mismo cajón! ¡Venga el mismo cajón! ¡Venga el mismo cajón! Soy otra vez ¡Venga el mismo cajón! Soy la mami ¡Venga el mismo cajón! ¡Venga el mismo cajón! ¡Venga el mismo cajón! ¡Venga el mismo cajón! Y me dicen que te llamas Nicol Va a sufrir esta calentura Y que te gusta el dolor Ellos no creen el amor Y anda buscando un doctor ¡Venga la cura con alcohol! Y anda solo por la discoteca Suerte y solitaria Quiero llevarla de viaje Pasear por Italia O en cosero por Irlanda Canaria El dinero es lo mejor Pero tengo todo esta pantalla A la gente de piso Pero que yo me deslizo Por encima del tempo Que vos que me de permiso Ven que chame sonrisos Bailando Que se mora en el fuego Y yo creo que cuando baila Que mandela Cuidado que te quemas Que se mora en el fuego Y yo creo que cuando baila Que mandela Cuidado que te quemas Mejor que en los entubes Te salte Esta noche hay derroche Te llevo al frente Te voy a tocar como un violeta Y de mi cosa a medianoche Digo sonrés Chavalaca esa gata A mi me mata Su peñejo que destaca Como el fuego de su gata Que me gustas a mulata Digo aduja De eso a que se trata Báilame, con tu mirada más sedúcese Aquí en la pinta me entrégate Dame tu mano y atrévete Por eso báilame, con tu mirada más sedúcese Aquí en la pinta me entrégate Dame tu mano y atrévete Tú no te estás dando cuenta Tú no te estás dando cuenta Iván, bájalo el volumen para que les quede claro Racketón Boys Oye papi, como nosotros lo hacemos Ninguno de ustedes lo va a hacer en su vida ¿Ok? ¿ reporting? ¿TE knife? ¿Por qué? ¿Cuál es una pinta que值 Google DB lee? ¿Por qué? ¿Por qué?